Jaime de Marichalar se caracteriza por llevar una vida discreta al lado de sus amigos y siempre apoyando a sus hijos en cada una de sus decisiones, además de querer dejar de lado su anterior etapa como marido de la infanta Elena y procurando también no opinar sobre los asuntos de la casa real. Aún así, le hemos preguntado qué le parece que el rey Juan Carlos pidiera a su hijo que se divorciase de la reina Leticia para poder reinar, según ha confirmado Pilar Eire. El que fuera yerno del rey emérito, visiblemente molesto por la presencia de las cámaras y haciendo gala de su seriedad, ha preferido guardar silencio, sin confirmar ni desmentir si le otorga credibilidad a esta noticia. Pidiendo por favor que le dejásemos en paz, Marichalar tampoco se ha pronunciado sobre los rumores que apuntan a que la infanta Elena, de la que se separó en el 2007, podría haber rehecho su vida sentimental con un empresario. Enfadado, el ex duke de Lugo abandona el aeropuerto sin confesar si se alegra que la infanta Elena haya encontrado de nuevo el amor.